Los 54 inmortales nunca han sido tan fuertes. Las Fuerzas Armadas de Singapur, la CIA... Somos intocables. ¿Todavía confía en ejecutores como J. John? ¿J. John? Hace años que nadie lo ha visto. No se preocupe por el puto J. John. ¿Por qué me tendrían que interesar sus robots de mierda? No tenemos robots mejores. Código negro. El negro no me importa, Hendrix. Me importa el verde del dinero. Puede que no lo sepa, pero el dólar de Singapur ya no es lo que era. ¡Hey! Otra ronda por aquí. ¿Quién lo diría? Explota un edificio en el centro y empiezan a reinar el caos y la anarquía. Danny, ¿hace cuánto que nos conocemos? Sé lo que pasó aquí, toda esa sucia historia de la zona de cuarentena. ¿Idiota? ¿Nos humillas ante los invitados? Danny, calma. Solo hemos venido a hacer un trato. Saben que el Acuerdo Winslow dispone de la mejor tecnología de combate, ¿verdad? ¿El Acuerdo Winslow no significa una mierda en la zona de cuarentena? ¿Y dónde estaban ellos? Cuando las Fuerzas Armadas se fueron y levantaron el muro. Necesito más tiempo para encontrar los datos. ¿Sabe quién estaba ahí? Los 54 inmortales. Crearon algo del caos, tomaron este parque y desviaron la energía solar de los superárboles. Si no fuese por ellos, no habría electricidad en este lugar de mierda. Trajeron la esperanza que nos faltaba. Sí, con el apoyo del CDP. Desde este puerto ahora controlan todo el tráfico de armas. No sé quién es. Pero le diré una cosa. Cuando sus amigos le abandonen, tendrá que hacer otros. Veamos qué hacen esos robots, Hendrix. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Es lo único que pedimos. No me diga. Gomín, Goshy Blanc. Qué sorpresa. No sabía que iban a venir. Nosotros no sabíamos que vendrían las Fuerzas del Acuerdo Winslow. Y nosotros no sabríamos que vendrían las Fuerzas del Acuerdo Winslow. No sé qué era Winslow. No sé qué era Winslow. No sé qué era Winslow. No buscamos problemas. Somos agentes Winslow. Buenísimo. No me insulte con sus mentiras. Usted y su gente han matado a muchos de los nuestros. ¡No lo perdonaremos! Nunca. ¿Cree que no sabemos por qué están aquí? Hendrix, los han descubierto. ¿Qué hacemos? ¡Ahora! Plan B. Plan B. Kane, iniciando protocolo secundario ECO 2. Creía que Danny Lee y usted eran amigos. Sí, yo también. Pero ahora ya no. Ahora ya no sé llevar bien. ¡Transición! Vale, ahora sí que sí. Es la tercera vez que grabo este capítulo. No sé por qué. Bueno, sí lo sé. Sí lo sé. Pero ambos no deberían estar grabando este capítulo. Deberían estar grabando otra cosa con la de problemas que me ha dado. He conseguido hacer algunas cosas. He comprado algunas cosillas también. También algunos nanobots nuevos. He descubierto algunos coleccionables. Y, si me acuerdo, os lo enseñaré dónde está. Y si no, pues bueno, voy a ver lo que pasa. Voy a buscar uno de los dos. Sabemos que sé dónde está. Porque hay uno que sé seguro, seguro dónde está. El otro no, estoy tan seguro. Porque lo he encontrado de suerte. Ahí va, 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 ahí va. A que pilló. A que pilló nomás sin empezar. Bueno, ya está. Ya he pillado. Vale. Ese fuera. Eso no hay nada. Ahí. Vale, aquí había uno. Sí. Aquí están las revistas estas o algo. Yo pensé que eran las revistas, pero hubo una cosa ahí. Vale. Pues no os puedo enseñar dónde están. Porque no puedo. Vale. Esto fuera. Esto fuera también. Vamos a lanzar ahora unos poquitos nanobots. De los de fuego, porque los he mejorado. Y vamos a cargarnos este crack tan potente. Cuidado. Vale. Le doy así. Desde la situación del camperito. Cuidado. Así. Perfecto. Me lo he cargado. No. Vale. Pues vamos. Con alegría he comprado también un perk. Un algo. No sé cómo llamarlo. Para poder correr por las paredes. De lo cual a mí me ha agradado mucho. Me ha agradado molt. Y venga. Vamos a ver. La torreta ahí. Tienes ahí una torreta ahora. Vale. Cuidado. ¿Qué daño? No queda nadie. Vale. La torreta esa tiene que caer a mis manos. Porque quiero un logro. A ver. Vale. Cuidado. 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 Vale. Oh, Dios. Y pillo. Yo quería también el logro de no pillar. Pero bueno. Pues ya está. Hasta aquí mi logro de no pillar. Cuidadito. Por aquí. Voy a intentarlo más fuerte que antes. Vale. Voy a por el tío de la izquierda primero. A ver si es posible. No. No puede ser, tío. Demasiadas granadas. Demasiadas cosas. Vale. No. Eso está. Y esto. No veo. Vale. A ver. Cuidado. Ahí. Ya está. Rota. Siguiente. Güey. 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 Ay, perdón. Vale. Con cuidadito. Vale. No he activado el 2. Se me olvida siempre activar el 2. Vale. No, el 2 no. El 3. Vale. Tengo que acordarme de las letras y de los números y de las cositas de la vida. ¿Ahora lo tengo activado? Sí. Perfecto. Por aquí he estado investigando y no he encontrado ningún coleccionable, pero igual hay. Y soy un manco. Seguramente hay alguno y me lo estoy perdiendo. No pasa nada. Vamos a seguir avanzando en la historia. Que nos quedan muchos bichos que matar porque he avanzado bastante en la partida anterior. He comprado, bueno, hay que ver un poquito lo que tengo. Esto. He avanzado bastante en la misión y, bueno, pues he pillado. Como siempre, ya sabéis cómo es esto. Soy el maestro del pillamiento. Vamos por aquí. Vamos, vamos, vamos. Esto lo conozco ya. La primera vez que jugué me quedé aquí porque, de repente, fue mágico. Se acabó... Se me salió de la partida. Me dijeron que había un fallo de los servidores. Se mueve muchísimo este arma. No sé por qué. Yo no la recordaba así. Madre mía. Por favor. Porque he muerto otra vez. Vale. Esta arma se está moviendo muchísimo. No sé por qué. Yo no la recordaba así. Pero bueno, vale. Pues no pasa nada. El caso que la primera vez me echaron aquí por un fallo de los servidores y me metieron en una partida una cuenta o un algo completamente diferente, completamente random. No era la mía. O sea, no eran mis armas, no eran mis kits de armas, no era mi dificultad, no era la misión que yo tenía que conjugar. Nada, nada. O sea, todo horrible, muy horrible, fatal. Y bueno, pues ahí está la partida que, por cierto, se grabó el micro. Si no, vamos, habría subido esa porque estaba graciosa. O sea, mis reacciones al ver las armas, los kits de armas, los nobres de los kits de armas, las decoraciones... Bueno, horrible. Y eso. Y no se graba el micro, si no, pues sí la habría dejado. Pero no. Vale, cuidado, bueno, madre mía. Luego, la segunda partida, que es la que más he durado. Yo pensaba que se estaba grabando todo bien, pero... ¡Ah, no! ¡Mentira todo! Y nada, pues aquí está la tercera vez que lo estoy grabando. Espero que esta vez se grabe todo bien y no tener que grabarlo una a cuarta, porque si no, entonces ya podría ponerme a llorar tranquilamente y no pasaría nada. Por llorar. No pasa nada. Por llorar a veces cuando sale todo mal. Hay que llorar. Hay que llorar, señor. Vale, fuera. Y por aquí nada más, ¿no? No. ¡Perfecto! Aquí hay más gente mala. Esto por aquí. Danobots por allá. Este crack puede pillar a mis manos. Voy a saltar por aquí. ¿Vale? Aquí hay una torreta más. Aquí a la izquierda. Bueno, 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 crack. Aquí a la izquierda, ahí, hay otra torreta. Y voy a estornudar. ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Por qué? No puede ser. Vale, debo que irme de aquí. No puedo quedarme. No puedo quedarme porque voy a pillar. Vale, fuera. Me meto por aquí. Esto luego lo editaré, ¿sabes? Para que no se escuchen mis estornudos tan horribles. Y ya está. Y no hay ningún problema. Vale. ¿Por aquí qué? Aquí está la torreta. A ver si soy capaz de cargarmela antes que me vea. No, tío. Eh, puedes parar. ¿Dónde está el tío ese? Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está que yo lo vea? Vale. Cuidado, la torreta. Esto por aquí, fuera. Vamos. No. ¿Ya está rota? Vale. Espero que sí. Eh, por aquí vamos a subir. Ay, Dios mío. Vale. Pedidito. Aquí hay otro bicho gordo. De esos de los que hacen muchísima pupa. Como el que hemos visto antes, pero me he cargado muy rápido porque ya me lo había cargado tres veces. Este solo me lo he cargado una. Vale. Esto por aquí, fuera. No sé cuál es el malo. Vale. Oye, yey, 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 yey. Vale. Aquí. No. Sube. Ahí. Vale. Cuidado. Oh, oh, oh. No, 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 no. Ahí. Fuera. Pilla. Cuidado. Ahí. Vale. Cuidadito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto era el tío? Madre mía, pues ya tenemos miniatura. Qué maravilla de miniatura. Eso no lo habréis visto nunca jamás. En ningún gameplay. ¿Seguro? Vale, vamos a ver. Vamos a recargar por aquí. Y voy a sonármelo un poco. Ya está aquí, por cierto, el perro nuevo que llevo unos días dando por saco por Curse. A los chavales de Curse y de Discord que me van a traer un perro. Y ya lo tengo aquí. Se llama Dijanatario Tuti Tuti porque lo he bautizado. Bueno, bautizado. Lo he nombrado yo así. Porque me hacía mucha gracia que se llama Dijanatario Tuti Tuti. Ahora ya soy capaz de cargarme algunos de estos. Perfecto. Vale, esto fuera. Esto por allí. Esto así. Perfecto. Nada. He mirado también mis estadísticas. Y tengo un 22%. 22. Un poquito menos ahora seguramente. De precisión. ¡Y pillo! Porque soy un crack. Ahí, ahí. Vale, aquí he visto una transición. Porque llevo un rato pillando como un crack. Como un probazo. Y bueno, pues ya está. Es lo que tiene que ser malo. Vale, por aquí subimos. Tranquilamente. No he encontrado más coleccionables. No he encontrado más nada de nada. Llevo un rato por aquí dando vueltas. Ven, que estaré para allá. Creo que eso es un coleccionable, ¿verdad? Mirado. Vamos, recójalo. Otro coleccionable. Ahí ya lo tenéis. Ya sabéis dónde hay otro. Y no sé si encontraré alguno más. Esto lo voy a explotar. Porque si no, soy tan listo. Que me lo explotó en la cara otra vez. Como antes. Vale, por aquí vamos a subir. Ay, Dios mío. Y voy a investigar por aquí. A ver si hay algo interesante. Algo guachi. O estoy dando vueltas como un parguelita. Para nada. Sí, eso es lo que está pasando. Estoy dando vueltas como un parguelita. Para nada. Qué bien. Qué divertido es esto. Qué divertido es esto. Tengo el jarrón. Eso sí, ¿verdad? Sí. Me he saltado un coleccionable. Menos mal que esto me lo indica. Porque si no me podría estar toda la vida buscándolo. Voy por la izquierda. A ver si es posible que lo encuentre. O no. No lo sé. No, no, no. Cuidadito. ¿Vale? ¿Esto era algo? Caja de munición. ¿Vale? Esto fuera. Esto fuera. Y vamos a investigar por aquí. Por aquí no hay nada. Por aquí hay algo que he visto. Pero no sé lo que era. Munición. Vale, perfecto. Por aquí nada. Ay, por aquí voy a subir. A ver si... Bueno, madre mía. Madre mía. ¿Por aquí qué hay? Más munición. Eso está llenísimo de munición. Y no sé por qué. Es decir... Eh... No entiendo. Demasiado bien. Vale, por aquí esto. Perfecto. Voy a dar por aquí... Mi vueltecita. ¿Vale? Con cuidado. No van a explotar. Por favor. Explota ya. Explota ya. Explota ya. Necesito el coleccionable. Es mi objetivo. Y en cuanto lo encuentre... Me podré ir a mi casa... Tranquilamente con mi familia. Cuidado. Bueno, ya está aquí el puente. Vale, esto por aquí. Y ahora subo. Vale, cuidado. Vale, perfecto. Si soy capaz de subir... Vale. No. Vale, por aquí. En la cabeza. Perfecto. Vale. Esto por aquí. Nada. Esto es un buenos. ¿Y esto por aquí qué? ¿Hay algo? No. No parece. Eh... No puedo... No quiero pillar otra vez. Es decir... No. No. Bien. He gastado todo el cargador en el vacío. Por eso tengo el KDA tan bajo. El... El... Las estadísticas de ataque. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Cuidadito. Voy a recuperar la vida. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Por favor. Ay, 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 ay. Vale. Tiramos esto. Esto no me hace falta el modo nocturno. Me hace falta ver. Hasta luego, crack. ¿Dónde están los drones? Por favor. Ahora que hay uno. Ay. Vale. Eh... Hola. Hola. Señor drone. No, no, que no le doy. Oye, chicos, pues... No entiendo. Vale, vamos a seguir por aquí. Tranquilamente. A ver si encuentro otro coleccionable. O no. No tiene pinta, ¿verdad? No. Vale, estoy fuera. Qué bien. Esto como una escopeta de feria. Fantástico. Vamos por aquí, tranquilamente. Con cuidadito. Así que no nos pegue nadie. Y aquí. Madre mía. Madre mía. Es que a punto de pillar, seguro. Pillo antes de entrar. Vale. Pues yo creo que la misión la voy a dejar por aquí. Sí, porque aquí tiene pinta de que voy a pillar mil millones de veces más. Hasta aquí el complejo. Espero que te haya gustado mucho. Los likes agradecen, los comentarios animan. Y si compartís, me voy a dejar en la caja de descripción. Tienes mucha información interesante. Como por ejemplo, invitaciones para mis servidores de Discord, de Curse. Para jugar conmigo a Paladins Smite. Y también en mi cuenta de Twitter. Creo que nada más que añadir. No. Hasta luego. Chau, chau. Adiós. Adiós.